Juntos seremos más fuertes, unidos para siempre, somos los héroes de Gorm. Esos patéticos Gormians no saben que durante nuestra última batalla infecté uno de los fragmentos. ¡Ahora conozco todos sus secretos! Y ahora ya sé lo de la quinta energía. ¡Por fin Gorm será nuestro! Está pasando algo horrible en la Tierra de la Roca. ¡Pues tenéis que ir allí, rápido! ¿Pero qué es, Logus? ¿Qué ocurre, Aoki? Parece un artefacto de roca, pero su energía es distinta. No será peligroso, ¿verdad? Sí, sí que es peligroso. ¡Sótopo! ¡Ese Mega Artetrasto acaba de darnos una paliza! Meca... Meca... ¡Meca! Sabía que ya lo había visto antes. Aquí está. Hay un mensaje antiguo en la memoria de la torre. Creo que podré usar mi energía para... Pueblo de Gorm, esta es una grabación del Meca Lord Telentrion. Si estáis viendo este mensaje es porque ha acontecido lo peor. Los artefactos Meca han caído en manos malignas y el futuro de Gorm corre una gran amenaza. ¿Veis? Hay que destruir el Meca Artilugio. Por desgracia, los artefactos Meca son indestructibles. Genial. Solo pueden desactivarse. Y el único modo de hacerlo es... ¡Shot! ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¡No te vayas! ¿Qué pasa ahí fuera? ¡El escudo ha desaparecido! ¡Hola, héroes! Me echabais de mene. ¡Chicos! ¡Invoquemos a un señor! ¡Gormiti! ¡Poderes de los elementos! ¡Energía del fuego! ¡Ven a mí, señor Gormiti del fuego! ¡Kirion! Gred se ha vuelto más fuerte. Puedo sentir su energía. Pero tú eres un señor, ¿no? ¡Derrótale! ¡Megablas! ¡Bueno, señor del fuego! ¿Te sientes acargado? ¡Cuidado, héroes! El caótico poder oscuro de Gred ha aumentado gracias a una energía nueva. Aoki nos ha hablado del superpoder Meca no sé qué. Debe de ser eso. ¡Ah! ¡Pero si todavía no he usado toda la fuerza que tengo! ¡Mirad esto! ¡Ah! ¡Vaya, el ataque de Gred ha sido tan potente que ha podido con él mismo! ¡Rápido! ¡Podéis correr, pero no escaparéis! ¡Done way! ¡Aoki! ¡Ah, ok! Tenemos que oír el resto del mensaje de Electrion. Lo estoy intentando. Si pudiera... Y el único modo de hacerlo es liberando las energías más poderosas que existen sobre Borm. La torre desbloqueará el poder de vuestros brozaletes de los elementos. La secuencia de activación ha comenzado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya intensidad! Siento la energía de los elementos a mi alrededor y penetrando en mi brazalete Vuestros brazaletes ahora son ultra brazaletes Si sois dignos de ello, os conducirán hasta los caballeros Mecha Los Gormiti con energía Mecha Esta será vuestra misión Encontrad las guías Despertad a los caballeros Mecha Demostrad vuestra valía Y salvad Gorm Vamos chicos, ¿a qué estamos esperando? Nuestra misión empieza ahora